Música Jerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos, anunció en entrevista con Cristiana Mampur en CNN, que pidió una explicación al gobierno estadounidense, una clarificación, dijo, de lo que significa el despliegue de tropas en la frontera. El funcionario dijo que, no es una idea la que México le dé la bienvenida. Trump planea enviar militares a la frontera con México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que planea que los militares estadounidenses se encarguen de vigilar y mantener segura la frontera con México hasta que se construya un muro en ese límite, y aseguró que la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigía a su país se ha disuelto. Hasta que podamos tener un muro y seguridad fronteriza, vamos a estar vigilando nuestra frontera con nuestras fuerzas armadas. Ese es un gran paso, dijo Trump a los periodistas durante un almuerzo con los líderes de los estados bálticos en la Casa Blanca. Leer más, comienza construcción del muro de Trump en California. Trump añadió que discutió la idea con el secretario de defensa estadounidense, Jim Mattis. El mandatario no dio más detalles sobre ese plan, y no está claro qué cuerpo de las fuerzas armadas se encargaría de proteger la frontera sur, que actualmente está vigilada por agentes migratorios entrenados específicamente para ello. El presidente Trump aseguró que México ha disuelto la caravana con cientos de inmigrantes centroamericanos que se dirigía esta semana a su país, y se jactó de que las autoridades mexicanas actuaron debido a sus amenazas de cancelar el Tratado de Libre Comercio TLCAN. Leer más, Trump enviará militares a la frontera con México por caravana de inmigrantes. Acabo de escuchar que la caravana que venía desde Honduras se ha disuelto, y que México lo hizo, dijo Trump a los periodistas. Con información de las noticias con Carla Iberia Sánchez HVI.